en este este es el último vídeo de esto y aquí premiamos vamos por ellos bueno vamos que el agua no mata no ha soltado el lazo vaya vamos a ver hablando de soltar lazo ya hombre ya no hay la meli ya va ya pues para poner ya va de malilla la realidad cuando hace la cara ya va de malilla vamos ya ya te rimo nelly ya te lo llevaste Vamos a ver Vaya hueso Quiere que te mire Volado Pues dale Oye Kike Que confianza Mira Kike Que barbaridad Que confianza Vaya Dice que va a dar mejor tiempo que vos Todavía ¿Cuánto apuesta? Aquí es puesto bueno No, 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 espérame Acepta asunto Que si hace menos tiempo que vos Le va a dar un dólar Va Aquí, aquí en este Vamos a ver los puntajes de ellos En este video Tontún nunca cumple Tontún no paga Tontún no paga A mí me debe de 20 dólares Y una apuesta Imagínate Tontún no paga Las apuestas Aquí está en el canal Cállese que no paga Ah pues sí Te va a ganar Tontún Ya ves Ya ves Pero te ganó Te ganó Vamos a ver ¿Quién? El honor no se pierde Quique Por eso no te digo Que le ganó Vamos a este Gabi ¿Cómo te llamas? Cristina 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 Vamos Cristina Vamos Cristina Cuidado con el cuello Cuidado con el cuello Ajá ¿Vos? ¿Puedes nadar a Cristina? ¿Vos? No No Estoy a la rodilla A la rodilla Le va a llegar el lago Dale Lleva buen tiempo Dale Y usted No se le va a dar Vamos ¿Puedes nadar a Cristina? ¿Ves? Pero se lanzó Se lanzó Vaya ¿Quiénes faltan? ¿Qué te importa? ¿Ah? Regresamos ¿Qué le ves pues? Dale hueso ¿Qué? Vea De las mujeres ¿Quiénes quedan? Solo ellas ¿Y vos? Ah pues sí Ahí va pues Sí ¿Avisas Vos? ¿Qué qué? Son 10 dólares Vamos 10 dólares 10 dólares 10 dólares 10 dólares 10 dólares Baje un pie 10 dólares 10 dólares 10 dólares Cuando piste Se viene La cuesta ¿Lista? Vaya Vamos 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 Vaya ¡Vamos ! ¡Vamos ! ¡Va Ya ¡Vamos ! Dele Vea ¡Eso sí! ¡Vamos Vea ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, vamos! ¡Es que cansa de volar! ¡Vaya! ¡Hueso! ¡Es que hueso! ¡Siempre se quedó allá! ¡Hueso! ¡Es que vos no te vayas! ¿Quién falta de las mujeres? ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahorita sí! ¡Oye! ¡Ahí viene el hueso allá! ¿Qué dijo? ¡Tiene esposo! ¡Fíjese que no es malo! ¡Me va a pegar! ¡No es malo que él está emocionado! ¡Va, Bea! ¡Listo! ¡Yo le voy a divertir! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos, Bea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Bea! ¡Dale rápido, Bea! ¡Eso, eso! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡¿Rápido, Bea! ¡Rápido, Bea! ¡Rápido, Diego! ¡Rápido, Diego! ¡Ah, FLE! ¡Ah, FLE! a mí no me grabaste que te va a callar la boca así dale dale pues mis tiktoks nunca pues yo te voy a besar la cabeza oh está con vueltas pues China dale China acordate de aquello acordate de aquello de qué de un barato pero mira cómo se lanza ¿quién falta? ¿quién falta? puntuación va que yo no falto va que no diga la parca si falta por la gran diabla me acabo de recuperar me acabo de recuperar dale pues ¿quién va a pasar el tiempo? no lo digo ¿quién va a pasar el mer? usted anda fregado el mer jefe jefe usted anda fregado acuérdese anda bien jodido está pero pues jefe 10 segundos apúrele pues eso es mi compañero de tiempo gracias ajá hay que ver sí porque yo hice buen tiempo rápida ahora yo pues ajá vamos jefe vamos jefe 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 vamos jefe jefe vamos jefe yo creo que él ganó qué cienpaso cienpaso eres el mejor de todos sí quema y queda doliendo en este video no va a decir los tiempos vos ganaste vayan 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 no miren ve allí oíme en primer lugar hueso hay que ver entre tuntún vamos a ver hicieron una apuesta hicieron una apuesta hicieron una apuesta tijuda me traen el dólar aquí que hay aquí y el recibo me dejan el dólar cada uno el que no ganó y el que no me lo dan y el que yo pues medio no me lo dan vayan vayan chucha vayan chucho pasen el dólar vayan el recibo vayan el recibo Dejen un beso de amistad Me besó Son cuñados, se vale Se vale Se vale, son cuñados Uno de ustedes hizo 22.16 segundos Milésimas de segundo 22 segundos Con 16 milésimas A casi igual Uno de ustedes Y el otro 22 también Uno hizo 22.16 Y el otro Hizo 14.38 Ajá, perdidito Pues Ese de 22.16 No hay vuelto Lo hizo Samuel de Jesús Mejillas Bien Por lo tanto El ganador es Enrique León Pateadito Te dejó Pateadito Y eso Tiene un brazo Y lo cago Si Si lo anduviera bueno Te deja Vaya Ahora si El premio De 10 dólares Este alguien Que lo saque Mi cartera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale Vamos a ver Puntuaciones De los hombres De los hombres Posición De los hombres Dale Hueso En último lugar Con 22.16 Segundo Casi Lo mismo Tuntun No Esperate Le gane a Tuntun yo Sí Le gane yo a Tuntun Le gane yo a Tuntun Esperate No Pero vos todavía Pero yo Esperate Pero que un viejito Le gane No Él dice así No Pero como Voy a dar el día 20 Y se lo reparto Porque como tengo que Tuntun Ay Tuntuncito Vaya dale 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 ¿Sabes el primero? ¿Ah? El primero En primer lugar Ya le una Porque ya dimos El último Sí ¿Por qué me están viendo? Porque los otros Porque vos Hiciste buen tiempo Este Tuntun Mejor que Tuntun Ah no pues sí Me extraño Y dominaste a Eber también Ah Eber No yo ¿Por qué lo dejé ganar? Ah vai gracias Gracias Sí porque no como Vaya El ganador Con 13 puntos 69 milésimas De segundos ¿Cuántos puntos? 13 segundos Cué la hacha 69 milésimas Cué Nada más y nada menos que David Pineda Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nelly ¿Qué es eso? No Ah se puede ¿Por qué no se deje llevar? Ah vaya Empezó En tu cara Sí En tu pecho En tu En tu cara Que las pinedas No se deje para nada En tu cara Entonces En primer lugar David Aplauso Sí Vaya Vaya Las mujeres Las mujeres Aquí tengo tiempo Para que corroboren Grate que haya Mostrar de las mujeres Pero Ah pero igual Ellas lo pueden ver Estamos en A ver A los lugares Estás poniendo No No es la posición No es la posición Hola Cambio Cambio Ya bajó No Vaya Mujeres Mujeres Con las mujeres En último lugar ¿Dónde vas? Una mentira Una mentira 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 En último lugar Con Un minuto Con Dos segundos Nada más Y nada menos Que Cristina Ahora No es familia Milla Dale No Gracias Mentira Está muy Lito Mucha Ya me tiré Decía la roca Ay Si No le cortaba Si Estaban Gritando De aquí Soltaste Delazo Te Estaban Platicada Con 11 segundos Había hecho Cuando llegó Si Hombre Viera ganado Quizás Vaya Ahora Si Dale En 11 segundos Llego allá Si No le cortaba Ay Roxalda Dale Dale Ahora Bien Con el primer lugar Con 17 segundos Con 36 milésimas 17 Nada más Y nada menos Que Nada más Y nada menos Alba Alba Ni Ni Porque Si Va Cayendo Vaya 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 Y El premio Ahí Están Los Ganadores Regresamos Cuidado Cuidado Cuidado